Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales.v En este caso nos encontramos con las nuevas imágenes del Rainbow Six Sobre el nuevo mapa de los italianos Y una agente italiana, aparentemente, que es Alibi, se llama agente Alibi Recuerden que la nueva temporada se iba a llamar Parabellum Algo preparados para la guerra, algo así se traduce ¿Cómo se ve? Vamos a ver cómo se ve, no solo el nuevo mapa Vamos a empezar con el mapa primero Vamos a empezar con el mapa que lo tengo por acá Se va a llamar Villa Y a ver, ¿cómo está? Es como una estancia ¡Bim, bam, boom! ¡Vamos! 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 Es bastante rico esto ¡Uy, esa escalera, por dios! Esa escalera no me está gustando nada Es como la típica estancia, me hace acordar al Ghost Recon Recuerden que también con este mapa van a salir las cámaras nuevas Que algunos agentes de los defensores van a tener, las cámaras blindadas Van a ver también que ahora lo vamos a ver con el nuevo agente La habilidad de la nueva agente que ahora vamos a ver Y también la habilidad del otro agente que todavía no se mostró Aparentemente creo que la semana que viene por ahí ya se va a habilitar en el TTS Así que ya tenemos todo instalado, tranquilos Que vamos a traer imágenes, vamos a traer partidas probando los nuevos agentes Y bueno, aparentemente la otra habilidad del otro agente Que es el hombre, se había dicho que eran unas torretas Como el mapa tiene bastantes recuegos Y estoy viendo que ahí tiene una claragoya Dos claragoya tiene Dos claragoya, tiene un par de ventanas ¡Ah! ¡Buah! ¡Buah! ¡Esto puede! Sí, para Balloon Mayo 20 ¿Qué decía? Algo de mayo 20 decía Pero bueno Vamos al tráiler de... De la gente A la vi A la vi Mi italiano no tiene nada A ver No, 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 no o le ilusión y son fatales se vacili 6 mil se sbagli 6 mil se sbagli scelta si elige mal 3 mil Hologramas bueno, mandamos un saludo a Abel que hace rato me está llamando habíamos quedado por una hora a grabar pero bueno, viste que esto siempre es así esto es así así que se vienen videos ya les paso a comentar que se viene un video de GTA mostrando algunas cositas capaz no sé porque podemos llegar a tener problemas con esas cositas Pero bueno, no pasa nada Bueno, simplemente esperar Simplemente esperar, me encantó Ahora en cualquier momento Lo que van a hacer es sacar el trailer Del otro agente, que aparentemente tiene una torreta O debe tener dos o tres torretas Vamos a ver, no sé Que las puede colocar Eso era lo que se había filtrado Los símbolos también, lo que son los logos De los operadores Lo habíamos filtrado en los grupos tutoriales Punto UI Que abajo en la descripción tienen Los Facebook Y aparte de eso, nosotros estamos haciendo Directo en Facebook, no hago más en Youtube Por lo menos hasta ahora Es importante, no es precisamente Que me tengan a mí, sino que Estén en los grupos, porque yo publico el video ahí Y lo tengo publicado En público, o sea que cualquiera lo puede ver Es importante eso La verdad que Youtube, no estoy haciendo Porque la verdad que los hago en 60 FPS Igual que los videos No me los renderizan, no los procesan Cuando los subo el video El directo no me lo procesa después Cuando están en 60 FPS Me están dando muy mal Y la verdad que en Facebook Por ahora me va bien Y bueno Ahora igual hace unos cuantos días Que no he subido nada Que no hemos hecho directo Mejor dicho Porque estuve enfermo hace unos días Estoy con fiebre Pero bueno, ahora estoy mejor Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar Dentro de unos días O ahora, no sé cuándo Cuando saquen el próximo agente Y le traemos enseguida las novedades Y aparte, bueno En videos que ya tengo subidos Es publicarlos después Enseguida de este video van a tener otro de Fortnite Tengo también de Rainbow Six Que bueno Que ustedes lo andaban pidiendo Fortnite estoy cumpliendo Así que hay que apoyarlo Nada más que eso Así que Como siempre digo No te olvides de compartir Y suscribirte Si no lo estás Hasta la próxima Chau